Ahora, Noticias 62 en vivo a las 5. Aquí en California hay dos latinos que luchan por convertirse en juez de la Corte Superior del Estado. Y Carolina Peguero nos amplía el panorama de las elecciones para definir al próximo juez. Para Alicia Molina, abogada de inmigración, experta en violencia doméstica y de familia, dice que estas elecciones son importantes para todo ciudadano americano que vaya a votar y también para los residentes de la ciudad. Ella espera representarlos como juez en la Corte Superior de Los Ángeles. Si nosotros queremos cambio, tenemos que informarnos para votar y votar para lo que es mejor para la comunidad. El pasado junio, durante las elecciones primarias, Molina compitió para el puesto contra el candidato Enfraína Aceves. Tratamos de comunicarnos con el fiscal, pero no quiso comentar. Es importante saber de inmigración, porque en muchos casos de criminales, a veces tienen consecuencias que si te condenan de eso, te pueden deportar. Yo como juez, sabiendo que si le pongo esta condena a esta persona, yo puedo tratar de ver si le pueden bajar la condena. Muchos de los residentes de Los Ángeles saldrán a votar y dicen que esas elecciones le ha tomado mucho tiempo para informarse. Pero se nos olvida que localmente tenemos mucho poder en las proposiciones locales y las oficinas locales. Mañana se decide quién será el nuevo presidente y aquí en Los Ángeles sabremos cuáles son los oficiales y las medidas que salieron vencedores en comicios. Desde Los Ángeles, Carolina Peguero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.